Ahora Bullrich avanzó fuerte con esto Fuerte Y son temas que se va a tener que poner en el Congreso Lo van a tener que explicar o ponerse a esto Escúchame querido pelado Cambio a la agenda El gobierno anunció que va a impulsar cambios Más lugar para las Fuerzas Armadas Y penas de prisión a piqueteros Lo confirmaron la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich Y el defensa Luis Petri En conferencia de prensa Estaba hablando hasta recién Yo no sé si habrá cortado Habló como una hora Sí Ah, sí, hablando A ver, podemos poner un poco en vivo Sí, sí, hablando Dame Ah, cortó recién Bueno Ah, mirá Entonces, por favor, hacerme cortes De lo que haya dicho la Ministra Patricia Bullrich Habló una hora Sí, sí Yo escuché Ella y Petri Escuché Que dijo lo siguiente A ver, producción Alguien me puede mandar información Porque estoy un poquitito más en la garganta Hay tres o cuatro grandes Grandes Ítems Uno Lo digo en forma desordenada Reincidencia Algo que se habló muchísimo No existe más Va Todo va al Congreso Todo esto tiene que ser tratado en el Congreso No existe más el tema de la Reincidencia Si no Se va a tener en cuenta la reiterancia ¿Cuál es la diferencia? Para ser reincidente necesitas condena Para ingresar en la reiterancia No necesitas condena Esto es muy típico con el robo Un ladrón He detenido Uy, este ya vino cuatro veces acá Ya lo detuvimos ¿Está condenado? No No es reincidente Si vino cuatro veces No es reincidente Váyase mi amigo No es reincidente Porque necesita condena Pero mirá que reiteró en el robo Ah Entonces ¿Hay reiterancia? Bien Ahora Si cambia la ley con reiterancia Se toma como antecedente penal Y queda detenido ¿Se entendió la diferencia o no? Se entendió perfectamente Tenemos tres cortes Patricia Bullrich Corte número once Vamos a enviar la ley antimafia A ver qué significa querido pelado Hemos planteado una serie de proyectos Que luego algunos de ellos se incorporarán Al Código Penal argentino Que está bajo estudio En una comisión que tendrá Su primera versión De aquí a seis meses Por eso es que hemos decidido Adelantar Algunos capítulos Que van a ir al Código Penal Y otras leyes autónomas Absolutamente necesarias Para la situación que estamos viviendo En todo el país La situación de inseguridad Que está viviendo la Argentina Por eso Lo primero que vamos a plantear Además del proyecto Del cambio de la ley de seguridad interior Que acaba de plantear El Ministro de Defensa Vamos a enviar al Congreso La llamada ley antimafias Esto tiene origen En las mafias En el Código de Mafias Antimafia Italiano En la ley rico Utilizada en los Estados Unidos Para combatir A las bandas Y a los clanes Y luego también fue adoptada En El Salvador Para combatir A las maras Bueno bien ¿Te acuerdas cuando Bulge dijo No tenemos que atacar las hormigas Sino el hormiguero? Hablaba de los narcos En Rosario Es esto básicamente Esta equipara Al narcotráfico Con el narcoterrorismo Y trata de equipar A la pena Para todos igual Por formar parte De la organización criminal Hoy por ejemplo El que vende estupefacientes Tiene una pena El que El que los produce Y comercializa otra Hoy Si Si Toda la misma pena Y además Para atacar la fuente De financiamiento Y el lavado de dinero Por ejemplo Che Y esa cueva de plata ¿De dónde viene la guita? Es del narcotráfico Todo dentro de la misma organización ¿Sabes cuál es un buen ejemplo Querido pelado? El chico en hojotas Al que Lewandowski Lo trataba casi como una víctima Sí Es Un eslabón De la cadena Total De una organización Narcotraficante Cuya cabeza Evidentemente Él no es No Pero que tiene una cabeza Y por lo tanto Debe ser considerado Un narcoterrorista O De acuerdo a la ley rico Un delincuente Que forma parte De una banda Del crimen organizado ¿Sabes cuál es el tema? Que en ese caso Él comete el delito de homicidio Lamentablemente ¿No? Porque mató a una persona Y le corresponde La pena más alta Del código penal El homicidio Ahora Dicho esto Como él es El labón más El último labón De la cadena Generalmente esa persona Está en la comercialización De droga ¿Está bien? Llevar y traer droga Comercializar droga El soldadito De una pena bajísima De una pena bajísima Se trata entonces De elevar las penas Exactamente Elevar y equiparar Entre otras cuestiones Interesante Lo del Ese es el segundo punto El tercero No sé si está el corte o no Lo del mapa de violadores El mapa de ADN Interesante también La izquierda muchas veces Se opuso a esto Yo no sé si tenés el corte Si no te lo explico Luisita A ver El segundo corte que tengo Para empezar a desglosar Es Hoy le tiran una piedra Dice Bullrich A la policía Y es como si nada Esto se termina Para los piqueteros A ver Ponelo Le pegan a un policía Le tiran una piedra Y es como si nada Bueno esto se termina A partir de ahora Vamos a plantear Penas Más concretas Contra aquellos Que atenten Contra La autoridad Dale Nacho Bueno muy bien ¿Qué quiere decir Los piqueteros Que organizan Los piquetes y demás Se le van a elevar las penas Y van a ser penas No excarcelables De 6 años Esto es lo que impone Esto es la idea Que tiene que ir al Congreso Casi todo Todo esto es reforma Del Código Penal La reforma del Código Penal Necesita ser tratada Por el Congreso de la Nación Y el otro gran punto Es el mapa de violadores Un tema Súper interesante Súper controvertido Y que la izquierda Y el quinerismo Siempre votaron en contra ¿Qué es el mapa De violadores Querido pelado? Sabes que En la provincia De Buenos Aires En un momento Se trató de implementar Y no se pudo Bullrich lo explica De esta manera Cuando una persona Se le forma Una causa penal Toca el pianito ¿No? ¿Sí? Todas las huellas Dactilares Toca el pianito Hoy una persona Que ingresa A una unidad penitenciaria Impone el proyecto No solamente Toca el pianito Sino que se Le retiene Material genético X El material genético Y el ADN Puede ser de material piloso Es decir De un pelo Sangre Yo creo que va a ser Mediante una extracción de sangre Calculo Pero puede ser De diferentes maneras O sea Lo que antes Era una huella digital Hoy sería Un elemento De ADN Con una extracción de sangre Ponele Las dos cosas Esa extracción de sangre Va a formar parte De un mapa ¿Sí? Genético De criminales Esto se va a hacer En conjunción Con el FBI Esto básicamente Siempre se trató De hacer Para violadores Es decir Ah Se trataba de hacer Con Se trataba de hacer Con la sangre Y con otras cuestiones Vinculado con los violadores Ahora va a ser Para todos los criminales Porque dijo Bullrich Es interesante Para los violadores Pero los violadores Son solamente el 2% De los criminales Por lo tanto Va a ser para toda persona Que ingrese A una unidad penitenciaria Ese va a ser Un mapa genético De los criminales De Argentina ¿Se entendió esto o no? ¿Y por qué la izquierda Se opone? Porque la izquierda Se había Dice que te queda el estigma La izquierda Se había Se oponía En su momento Al mapa de violadores Porque se creía Que se O planteaba Que se escarchaba Gente En forma fascista Antes de ser condenada Porque notá Que es al ingreso A la unidad penitenciaria Y en el ingreso No necesariamente Tenés condena Como no necesariamente Tenés condena Probablemente Quizás no tenga nada que ver No lo sabemos Y como no tenés condena Y quedás escarchado De por vida En un mapa genético De violadores Y después se puede determinar Que sos inocente Esto lo había planteado La izquierda en su momento Y en la provincia de Buenos Aires No pudo prosperar Creo que fue durante El gobierno de Felipe Solado Antes O el de Rucauf Ahora Bullrich avanzó fuerte Con esto Fuerte Y son temas Que se va a tener que poner En el ingreso Lo van a tener que explicar O ponerse a esto Después vamos a Si a vos te parece Cuando terminemos De analizar La conferencia De presencia Patricia Bullrich Vamos a analizar Todos los frentes Que tiene abierto El gobierno O alguno de los frentes Que tiene abierto Y finalmente Y finalmente anunció Efectivamente Lo que vos anticipabas Querido Nacho Audio número 13 Que es la ley De reiterancia Que nos dice la gente Al otro día La podemos haber detenido La podemos haber detenido Si el juez O el fiscal Vamos a preguntar En el tema Quiere poner de manifiesto Que hay una parte Pública Si o no Discutible Controvertido Interesante Importación de alimentos Podemos discutir Discutamos A mi me gusta Otro no Interesante también Cualquier mirada Es respetable al respecto Ahora ¿Oponerse A tratar de frenar La inseguridad En Argentina? Vamos ¿O no? Bueno Eso es A ver Es que yo creo Que los últimos años Querido Pelado Han demostrado Que la fórmula Progre Culposa De defender a las víctimas Contra los victimarios Ya llegó a un límite Ya se agotó Y no funcionó Llenó las pelotas Bueno No funcionó Pero además de llenar las pelotas Porque ponele Que te hinche las pelotas Bueno Me hinche las pelotas Más o menos No funciona Luis ¿Vos te pensás que la gente Así como no funciona El control de pre Yo te Te lo voy a decir Desde el lugar A ver Yo te voy a cumplir 63 años He pasado Por muchas corrientes De pensamiento No yo La conversación pública Bueno Nosotros también Uno va cambiando La conversación pública Decía Che Hay que respetar El derecho de todos Incluido El de los delincuentes Cuando vos me decías eso Yo decía Sí, perfecto Ahora en el medio Esto implicó No sé Libera a las 3.000 tipos Muchos de los cuales Volvieron a delinquir Y mataron Y asesinaron O violaron O violaron Bueno Entonces vos decís Che Hay algo que no está funcionando Macho En serio Che Tenemos que controlar los precios Porque es la única manera De tener la inflación Vamos al supermercado Y los cagamos a trompadas A todos los que suben los precios Los cagaron Intentaron cagar la trompada Los retaron Le hicieron chachas En la cola Subieron los precios Bueno No funciona más Entonces Hay una parte De la sociedad Que quizá En algún momento Pudo entender Que antes Este tipo de cosas Funcionaban Y ahora no funciona más Y hay otro que dice Flaco Listo ya está Voy por otro lado No, no, no Pero Voy por otro lado No, ya te escuché No hay No te Lo mío Es ir por otro lado Gané Dejame avanzar Por donde quiero avanzar No es que gané yo Ganaron las ideas Y esas ideas Tienen la mayoría hoy Vos te pensás Que la gente Que entrevisté ayer En el Conurbano Por ejemplo Si vos le decís Que aquí subí Las peras No, pero mirá Zafarón Y el comité Por la tortura La comisión Por la memoria ¿Eh? No ¿Sabés qué? ¿Con qué se come eso? Te dicen ¿Y qué rebajas? ¿Eh? ¿Qué? No, eso Ese progresismo Existe solamente En lugares financiados Por el Estado De una suerte De intelectualidad Que se cree en elevado Del resto ¿Sí? Cuya teoría Fracasó en la práctica No hay ningún No hay No hay Pero para Vayan al Conurbano Pregunten